muy buenas chicos sean bienvenidos el día de hoy nos toca la mazmorra de la bruma y nos toca la última prueba que se llama prueba elemental vamos a tener que hacer chicos para lograr este desafío y usar reacciones elementales para desactivar cuatro mecanismos de la vez la prueba elemental vale estos mecanismos son los que aparecen en cada en cada habitación vale que desactivar lo que se completa la prueba elemental superando al menos cinco mecanismos obviamente eso sí lo podemos hacer y activa al menos cinco reacciones elementales distintas incluido torbellino y cristalización de diferentes elementos vale es por lo cual vamos a llevar los cuatro elementos y vamos a dejar el de torbellino fuera vale y obviamente completar la prueba en menos de seis minutos lo cual me he puesto a la tarea me imagino que debe ser lo más correcto que es usar a mona a que king lo que sin yan y a diona vale con lo cual vamos a empezar la prueba que a ver también venido yo soy vivir y esto es la prueba de elemental ya vamos a que king y adiona porque precisamente son fatu y los fatu y son más débiles al electro vale hicimos sobrecargado vaporizado derretido congelado superconductor ya están los cinco vale ahora hay que buscar ahora hay que buscar esta prueba va a ser bastante rápida y ahora hay que buscar este como se llama eso reacciones hay que apagar uno de estos vale con esto debería funcionar en un principio damos el segundo para este es hielo si no me imagino no le desactivamos vale tenemos esto tenemos esto metemos esto y metemos esto Tenemos dos hechos. Debes activamos eso. Y había uno que es el tercero. Ah, mira, no salió. ¿Dónde está? Hasta el lado. La madriza que le metió. Vale. Está al lado. Estamos tres. Esta sería la cuarta, ¿no? Esa que vamos, ese. Sí. El siguiente. Ah, hasta atrás. Esa es, está. Yo quiero seguir. zonas de tiempo oh el 22 de agua llevamos 4 a falta 1 a mire aquí vamos veremos que se logren desactivar todo lo que no era esto está ya también vamos al siguiente hay uno de fuego vamos a desactivar ese de fuego la quita activar esto con agua y vamos por el último y eso te va a gustar y 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 ojito con los monos esta eh mucha pendeja que la dejan caer y 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 prácticamente están muertos ahora y y así completamos el último desafío gente vamos a ver si nos dieron todos los puntos nada más si no tendríamos que volver a repetir uno ok chicos así se recupera con ese equipo espero les haya gustado servirme despido y nos vemos hasta la próxima bye suscríbanse compartan y comenten como siempre ya lo saben muchísimas gracias suscríbete 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 suscríbete